muy buenas tardes amigos le habla carlos pulido su agente del seguro médico este que quiero hacer este vídeo porque ya estamos en la temporada del obamacare aunque hizo la gente que actualmente tiene el obamacare tenemos que actualizar toda la información hay permítame lo siento deja apagó el teléfono verdad lo siento este para la gente que ya tiene el obamacare tenemos que actualizar su información tenemos que renovar la solicitud para que nos den el nuevo crédito y para la gente que todavía no tiene el obamacare y quiere el obamacare ahora es el tiempo para para pensarlo verdad o para inscribirnos ok se deja le doy un poquito de historial de el obamacare el gobierno creó esta ley que nos da cobertura si tenemos condiciones preexistentes verdad pero nos dicen si quieres cobertura que cubre condiciones preexistentes no solo lo puedes comprar cuando 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 te dé la gana dicen verdad solo lo puedes comprar durante un periodo de tiempo y ese periodo periodo de tiempo siempre es desde el primero de enero hasta el 15 de diciembre durante ese periodo de tiempo si queremos un plan del obamacare necesitamos hacer la solicitud durante ese tiempo verdad si no lo hacemos durante ese tiempo cierran la puerta la la que han y no la vamos a poder abrir hasta 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 el otro año verdad entonces porque es una buena idea una una buena idea inscribirnos en el obamacare bueno es por estas razones de acá ok están en inglés pero se los voy a explicar en español durante el periodo del obamacare la cobertura es garantizada o sea no 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 importa que es la situación en la vida si queremos un plan un seguro médico lo podemos conseguir durante la inscripción abierta ok la segunda razón es cubren condiciones preexistentes o no al gobierno a las aseguranzas no les importa si si ayer lo diagnosticaron con cáncer el regalo que nos ha dado el gobierno es sí 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 tenemos una condición preexistente ahora nos podemos inscribir y nos van a dar cobertura y posiblemente nos salva la vida verdad la otra cosa es que cubre maternidad y cubre cuidado de salud mental eso entonces sí 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 ya estamos embarazadas y si ya están embarazadas o nos vamos a embarazar o no piensan en tener más hijos a veces no tenemos de otra necesitamos comprar el plan del obamacare ok también si necesitan cuidado de salud mental si necesitan ir a ver a su psicólogo o psiquiatra no tenemos de otra tenemos que comprar un plan del obamacare ok también la ley dice que estos planes nos tienen que dar como se dice cuidado de medicamentos o sea nos tienes que nos tienen que dar beneficios para para nuestras medicinas ok y también el obamacare nos da los servicios preventivos que uno se hace cada año esos servicios no nos van a dar gratis o cada vez que se cada año que se va a hacer el chequeo anual o si usted es una mujer y necesita hacerse ya tiene la edad que donde se necesita hacer la mamografía o el papa nicolau todos los servicios que dicen que son preventivos el obamacare nos va a pagar al 100% ok estas son todas las razones por cual alguien va a querer comprar el obamacare o va a querer inscribirse en el obamacare ok cuáles son las 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 cosas malas bueno como les dije el gobierno no nos dejan enrolar cuando nos dé la gana verdad necesitamos inscribirnos durante este periodo de tiempo lo tenemos que pensar bien si si eso si eso es lo que queremos verdad este cómo podemos inscribirnos afuera de ese tiempo bueno si si alguien pasa un evento en la vida donde ya los hace elegible por ejemplo si pierden cobertura de otro lugar si lo descansaron de un trabajo a cuitearon si se divorció y perdió la cobertura y o si alguien apenas cumplió 26 años y lo sacaron del plan de los papás que más hay varias otras razones por cual alguien será elegible afuera de esta temporada de inscripción pero también nos dan 60 días si no escogemos si no elegimos un plan del obamacare dentro de esos 60 días cierran la puerta de nuevo y lo laquean y no lo vamos a poder abrir hasta el nuevo año ok la otra cosa mala del obamacare es los planes de antes de hace unos unos años atrás donde comprabas un seguro de salud y lo podías utilizar por todo el país había doctores y hospitales dentro de la red alrededor de todo el país ya casi eso no existe sólo existe eso en planes ofrecidos por 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 el trabajo verdad ahora no y las razones por dos razones la primera razón es estas compañías de lo vamos a querer de aseguradoras están tratando de ahorrar dinero verdad y cómo van a ahorrar dinero no van a querer pagar a las a los doctores y las y los hospitales que que cuestan mucho que son en inglés se dicen teaching asperos verdad sí 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 cuesta mucho el doctor no lo van a querer en la red del seguro verdad y al contrario si el doctor piensa que no no les están reembolsando lo que lo que debe para lo que debe recibir para para el servicio que nos dan entonces ellos van a decir que en que no quieren ellos están dentro de la red del del seguro verdad con esas dos razones cada año desde desde el desde el inicio del obamacare la red de doctores ha bajado y bajado y bajado verdad solo la cosa más difícil para nosotros es si usted si usted tiene un doctor que no puede vivir sin él a veces está en un plan y no está en el otro o no acepta planes del obamacare en enteramente o entirely verdad y también si tienen varios doctores verdad dos o tres doctores que no pueden vivir sin sin ellos a veces dos están en esta y el otro doctor está en esta y es difícil encontrar todos los doctores dentro un plan el red de un plan eso es lo más difícil del obamacare ok la otra la tercera cosa que no está muy bien del obamacare es estos planes este casi son como 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 pagos de una casa verdad este por una familia como yo tenemos cinco y eso es yo mi esposa y tres niños nos puede costar 22 mil dólares al mes para tener el plan más económico por parte del obamacare verdad y a veces eso se nos hace pesado y eso está duro verdad lo bueno es que con el obamacare si nuestros ingresos están dentro una cierta cantidad nos van a dar crédito nos van a dar un 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 dinero para ayudarnos a pagar el plan y vamos a aprovechar de eso sí 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 nos dan una canasta de dinero y es de nosotros lo vamos a agarrar especialmente si es mucho dinero y no lo vamos a de desperdiciar como se dice verdad vamos a vamos a ir a comprar un seguro por parte del mercado vamos a utilizar ese crédito y posiblemente nos dan el seguro por por un bajo costo ok desafortunadamente si estamos ganando bien este el gobierno va a decir que no merecemos una ayuda no merecemos el crédito que si podemos comprar el seguro simplemente tenemos que pagar el monto completo verdad y en el otro lado si estamos ganando muy poco si no estamos dentro de esta cierta cantidad entonces el gobierno va a decir el gobierno federal no te va a dar el crédito no te va a ayudar tú vete al estado y trata de conseguir el medicare el seguro del estado verdad eso lo bueno es que sí 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 estamos dentro de esta cantidad entonces nos van a dar dinero para para pagar un plan ok eso de nuevo porque queremos ver estas opciones porque yo pensé que yo pensé que lo cerré pero en mis porque porque queremos considerar obamacare ahorita en este momento porque ahorita es la temporada si si nos pasamos de esta temporada posiblemente no la vamos a poder escoger o elegir verdad y también si necesitas estas estas coberturas o estas cosas o sea tiene uno condiciones preexistentes embarazados o cuidado de salud mental se toman medicinas que cuestan ni lo mucho dinero o si quieren los servicios preventivos estas son todas las razones por cual uno va a comprar el obamacare ok ahora esa es opción número uno las otras opciones hay varias otras opciones hay los planes de short term planes de corto plazo creo que se dice en español a los planes de fixed benefit se dice en inglés y minimum essential coverage y y planes de fe si faith based co-op plazo de nuestra fe o sea una comunidad cristiana hay planes así yo me enfoco en estos cuatro los que son el obamacare el short term y el fixed benefit y el mínimo essential coverage se déjale le digo rápidamente un poquito de cómo se trabajan estos planes planes de 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 tiempo corto ok estos planes son muy buenos son seguros médicos como 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 son son planes de salud como cualquier otro plan si si nos enfermamos mañana tenemos cobertura la única cosa es que tiene limitaciones y esas limitaciones son son estas este no son garantizadas no todo el mundo puede elegir estos planes uno tiene que estar de 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 buena salud puede tener condiciones preexistentes pero no puede tener unas cosas graves donde 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 automáticamente no nos van a dar el plan ok la otra cosa que no es buena es no cubre condiciones preexistentes esto es muy importante si uno está de no tiene una condición preexistente díganos para asegurarnos que 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 le estamos ofreciendo el plan correcto esto este plan no sería un plan correcto si tiene una condición grave que es pex una condición preexistente que es grave ok la otra cosa es que no va a cuidar su maternidad no no va a cuidar no nos va a dar beneficio para su su cuidado de salud mental eso no nos van a dar ok si estás embarazada ahorita o si planean en tener hijos este plan no no es el correcto ok y tampoco no nos van a dar beneficio de medicina medicinas no tienen que darnos beneficios de medicinas a veces si nos dan pero no tienen no es no es parte de la ley verdad pero esto no 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 es tan importante la gente que que está comprando estos planes por regular no está tomando medicinas y si están tomando medicinas una vez vamos a ir a los recursos que tenemos en línea vamos a encontrar cupones para la medicina y vamos a comprar nuestra medicina por por un costo económico un costo bajo ok sobre eso no hay problema no nos cubre la el 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 servicio preventivo al 100% eso no tiene que decir eso no quiere decir que no puedes ir a hacerte el 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 servicio preventivo simplemente no lo va a pagar el seguro no lo va a pagar al 100% ok entonces esto es todo lo malo de 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 estos planes que son de 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 tiempos cortos o de de corto plazo no sé perdón no sé cómo se dice en español lo bueno es que estas pólizas las podemos comprar durante todo el año simplemente tenemos que contestar las preguntas de salud y si las pasamos podemos comprar estos planes verdad la otra cosa este estos planes los los puedes utilizar por todo el país la red de doctores y de doctores y hospitales es muy grande la podemos los podemos usar en en california en florida en texas por todo el país va a haber doctores que que todos que aceptan este estos planes porque están dentro de estos planes porque están dentro de la red ok y estos redes no 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 han sido afectados como como los redes de 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 lo van a que plans ok y la otra cosa estas estas pólizas son menos de 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 la mitad del costo de 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 del obama que a veces hay gente que no quieren pagar para estos servicios no necesitan estos servicios están de buena salud y no quieren pagar por por los problemas de de del 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 de la resta del resto comunidad verdad quieren 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 su propio seguro, quieren pagar algo económico y quieren tener cobertura. Entonces, estos planes son una buena idea. Pero también le digo, hay cosas malas, ¿verdad? Y otra cosa mala es que se van a cortar, estas pólizas se terminan después de un cierto tiempo. Después de seis meses, después de doce meses, dependiendo en su estado, estas pólizas se van a cortar rápido en ese momento, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es reaplicar cada vez que se termine la póliza, ¿verdad? A veces, el riesgo es que si tenemos una póliza y nos afecta algo, o sea, nos cae una enfermedad, vamos a tener cobertura, pero en el momento que se termina el plan, ya no vamos a tener cobertura. ¿Verdad? Y vamos a tener que reaplicar para otro plan de corto tiempo. Y ese plan, si nos los dan, no va a cubrir la condición preexistente, que ya nos pasó en el primer plan. ¿Sí me explico? Entonces, hay un riesgo ahí. ¿Ok? Pero, su estado, dependiendo de su estado, podemos comprar un plan de doce meses, o hay unos planes que nos dan hasta treinta y seis meses, o estas opciones son muy buenas dependiendo en su situación y dónde vive y varias otras cosas. Y hablamos más sobre eso. ¿Ok? Las otras, el otro plan se llama Fixed Benefit. Estos planes se trabajan al revés. Con planes regulares, nosotros tenemos que pagar primero, ¿verdad? Nosotros tenemos que alcanzar nuestro deducible y después el seguro cubre todo lo demás. Después el seguro empieza a participar, ¿verdad? En estos planes que se llaman de beneficios fijos, Fixed Benefit, ellos pagan un monto primero y ya nosotros somos responsables para todo lo demás, ¿verdad? Lo bueno es que estos planes son permanentes. No nos pueden quitar estos planes. O si nos enfermamos, siempre van a seguir pagando el beneficio para nuestro cuidado, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos gusta hacer es encontrar un plan de Fixed Benefit, de beneficios fijos, que es fuerte, que es permanente, que va a pagar primero. Recibimos un bill, ellos pagan primero y nosotros somos responsables para el resto, ¿verdad? Pero lo vamos a combinar con un plan de Short Term, que es económico, porque esos planes sí tienen un límite de nuestra exposición monetaria, nuestra exposición financiera. Nosotros tenemos un límite de lo que tenemos que pagar y después la aseguranza se encarga de todo lo demás. Entonces, de nuevo, juntamos esos dos planes para hacer el plan más fuerte y todavía sale más económico que un plan del Obamacare, ¿verdad? Entonces, esa es la estrategia que tratamos de tomar, ¿ok? Y hay estos planes que se llaman Minimum Essential Coverage. Estas pólizas nos ayudan con las cosas diarias. O sea, si la gente quiere ir a ver, simplemente quiere servicios básicos, por ejemplo, los servicios preventivos nos los van a pagar al 100%. Si queremos ver a unos médicos, vamos a tener copagos. Si queremos un poco beneficios de medicinas, nos van a dar copagos para ir a la sala de urgencia. O sea, ¿qué más? Este, los servicios de hablar a un médico por teléfono 24 horas al día, 365 veces al año, ¿verdad? Si queremos ver, si no queremos ir al doctor, no queremos hacer una cita con la oficina, si no es tan grave que tener que ir a una sala de urgencia, podemos hablar con un doctor por teléfono, le explicamos nuestros síntomas, les enviamos fotos de nuestra garganta porque nos duele la garganta, o les mandamos unas fotos de lo que aparece en nuestra piel porque no sabemos qué es, ¿verdad? Y ellos nos pueden diagnosticar por teléfono y ellos nos pueden recetar medicinas. Son doctores, ¿verdad? Ya estamos en 2020. En el 21st century se dice en inglés, ¿verdad? Esto se puede hacer por teléfono, como yo hago con ustedes, nos comunicamos así por internet, por la computadora, nos vemos, platicamos y decidimos qué nos conviene más, ¿verdad? So, esas serán todas las opciones que es la cobertura primaria, ¿ok? También les vamos a ofrecer estas pólizas, ¿verdad? Que nos cubren en el evento de un accidente, de una enfermedad crítica, como un cáncer, un ataque al corazón, un derrame, y también una hospitalización. La razón número 1, 2 y 3 por cual alguien va a llegar a su deducible o a su máximo costo del bolsillo, son por esas tres razones, accidente, enfermedad crítica o una visita, o una hospitalización por una enfermedad. ¿Verdad? Esas son las tres razones. Lo que nosotros nos gusta hacer es, en vez de venderle una póliza caro, porque encontramos un deducible muy bajo, que todavía tiene un máximo costo del bolsillo de 8 mil dólares, mejor escogemos el más económico y le agregamos un suplemento, el suplemento que cubre esas tres cosas. Y en el evento que nos vaya a pasar una de esas tres cosas, el suplemento cubre todo tu deducible y el seguro cubre todo lo demás. No hay nada de que te tienes que preocupar, ¿verdad? Una póliza de salud económica con un suplemento que nos cubre el deducible en el evento de que nos pase un accidente, una enfermedad crítica, un derrame, una visita al hospital, es la mejor combinación y la más económica. ¿Verdad? No vas a llegar al deducible simplemente yendo a ver al doctor uno, dos, tres veces al año. Es imposible, ¿verdad? ¿Por qué vas a comprar una póliza más cara que tiene un deducible más bajo si nunca lo vas a utilizar? Si le das tu prima a la empresa de seguro, ellos no te van a regresar ese dinero porque no utilizaste el seguro. Mejor hay que guardar ese dinero, usamos un poco para comprar un suplemento y ya tenemos una póliza fuerte. ¿Verdad? Entonces esa es la estrategia. Y también obviamente les vamos a ofrecer el seguro dental y de la visión y también para la gente que tiene familia o quieren proteger sus, no sé cómo se dice, sus bienes. Una póliza de Life Insurance de 100 mil, 10 mil, hasta 2 millones de dólares, como ustedes quieran. Le vamos a ofrecer eso para que lo piensan. Si lo quieren, lo hacemos. Si no, está bien. No tienen que hacer nada. No tienen que hacer nada. Simplemente se los vamos a ofrecer y si les gusta, si les interesa, si piensan que es buena idea, hay que hacerlo. Lo siento, tuve que hacer este video rápido porque ya estamos hace tiempo. Tengo que hacer otros tres videos en inglés, en español y todo eso. Lo que quiero que hagan es vayan a mi calendario y esa página de web es carlospulido.net Quiero.com, pero alguien lo tiene y no me lo quieren vender. Un día me lo van a vender, pero la página de web donde está mi calendario es, déjase que se los enseño, perdón, se los voy a enseñar, ¿verdad? carlospulido.net Así como lo ves aquí, ¿verdad? Vas ahí y escoges cuál tipo de consulta vas a querer, ¿verdad? Si estás viendo este video, es una consulta para su seguro médico, ¿verdad? Su seguro de salud. Haces clic en ese botón, vas a escoger tu día, vas a escoger tu tiempo y te voy a dar una hora de tiempo, todo dedicado para ti. Vas a recibir dos e-mails, un e-mail una semana antes como recordatorio, un e-mail un día antes como recordatorio también y vas a recibir mensajes de texto un mes antes, una semana antes, un día antes y una hora antes. Nomás para asegurar que sepan que se recuerdan que tenemos una cita porque durante este periodo de tiempo va a ser como un circo, vamos a estar bien ocupados y queremos asegurarnos que sí vas a estar en la cita. ¿Ok? Si por alguna razón necesitan cancelar, está bien, no se preocupen, la vida pasa rápido, cosas pasan, ¿verdad? Déjanos saber con tiempo, por favor, para que podamos llenar ese espacio con otra persona que está listo. ¿Verdad? So, ¿qué más? Lo siento, fuimos rápido en la explicación, pero les voy a dedicar una hora completa y si por alguna razón no podemos tardar, no llegamos a una conclusión o una, no hacemos una solicitud para un plan, está bien, no estamos listos en esa hora, hacemos otra cita en el futuro, antes de que se acabe el periodo de inscripción, ¿verdad? Entonces, creo que no estoy, oh, por favor, tengan todo listo, toda la información de ustedes, de su familia, seguros sociales, toda la información que es que nos va a ayudar como si vamos a estar en el Obamacare, si vamos a ser en el Obamacare, este, sus ingresos, dónde trabajan, el nombre de su trabajo, el número de su trabajo, todas esas cosas vamos a tener que poner en la solicitud para que nos den el crédito, si es que vamos a tomar ese camino, ¿ok? Creo que ya es todo, espero que todos estén bien, espero hablar con ustedes, este, si por alguna razón me llaman y no les contesto, lo siento, porque estoy en la llamada con otro cliente o con la empresa de seguro, pero si me dejan un mensaje, me mandan un mensaje de texto, le voy a tratar de regresar la llamada lo más pronto posible, ¿ok? Gracias de nuevo por ver este video, gracias por por darme la oportunidad, carlospulido.net es donde está el calendario y ojalá nos vemos pronto, gracias.